Espérenme. Ya, vamos a continuar el día de hoy todavía con la cinemática vectorial. Vamos a hacer un ejemplo más de la cinemática vectorial, pero vamos a incluir ahora también a la velocidad media, al vector velocidad media y al vector velocidad instantánea. Ya, el vector velocidad media es el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo, ya, el tiempo transcurrido. A eso nos referimos con el vector velocidad, desplazamiento sobre tiempo. Y el vector velocidad instantánea de la misma forma. Desplazamiento, pero aquí el tiempo tiende a cero, ya. El tiempo tiende a cero. Dentro de la velocidad instantánea, nosotros utilizamos las derivadas por el mismo hecho de que en este caso el tiempo tiende a cero. Y el vector velocidad media solamente es el desplazamiento sobre el tiempo. De la misma forma, otro elemento dentro de la cinemática vectorial es el vector aceleración media. El vector aceleración media es el cociente entre la variación del vector velocidad y el intervalo de tiempo transcurrido. De igual forma, el vector aceleración instantánea, cuando el tiempo tiende a cero, se calcula mediante las derivadas, se calcula la velocidad y vector aceleración instantánea, ya, mediante las derivadas. Nosotros derivamos la velocidad con respecto al tiempo para calcular la aceleración instantánea. Entonces, fíjese usted que hemos incluido dos elementos más. Ya teníamos posición, teníamos distancia, teníamos desplazamiento, teníamos ecuación de la trayectoria. Ahora también incluimos velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea. ¿Ya? Para que quede bastante claro, vamos a hacer un ejemplo más, vamos a hacer un ejercicio entre todos. Para, y vamos a incluir en este ejercicio ya la velocidad media y la velocidad instantánea. No, velocidad media no nos vamos a incluir, ya, no velocidad instantánea, solo velocidad media. Mucha atención, mucha, mucha paciencia. Si es que en algún punto, tal vez se equivocó, en algún punto se distrajo, no le prestó atención, entonces, dígame para poderle retroalimentar, para que no se quede con la duda y pueda hacer todo el ejercicio, porque el ejercicio es bastante largo. Si usted se distrajo, ya, no vamos a coger el hilo del ejercicio. Comencemos entonces, a ver, John, dígame. Digo, tal vez, no sé si habrá la posibilidad de que cuando lo acabemos de resolver ese ejercicio, pueda poner en la plataforma. Ya, ya, acabamos de resolver y le ponemos. El ejercicio de la semana anterior ya lo puse. Ya, este también que le ponga por. Ya, no hay problema. Entonces, lo acabamos de desarrollar y lo subimos a la plataforma. Ya, a ver, hagamos entonces. Vamos a comenzar. Mucha paciencia, como les decía, mucha paciencia. Vamos a comenzar con el literal A. ¿Qué nos dice el literal A? La posición del móvil para el tiempo de un segundo y para el tiempo de tres segundos. Tengo entonces el literal A. Me pide nuevamente la posición. Entonces, yo voy a insertar una tablita. Ustedes, si desean, pueden hacer en una tablita o como usted entienda mejor. Entonces, voy a poner aquí. Ya, tengo mi tablita. En este caso, voy a poner el tiempo. Acá voy a poner el vector posición. Y acá voy a poner la posición, ya la coordenada. Entonces, tengo tiempo, vector, posición. Y la posición, la coordenada. Identifico. Tengo para dos tiempos. Tiempo uno. El tiempo uno. En el tiempo de un segundo. Un segundo. Y para el tiempo de tres segundos. Ya, tiempo un segundo y para el tiempo de tres segundos. Listo. Vamos a comenzar con el tiempo de un segundo. Tomo mi vector posición. Tomo mi vector posición. Ya, lo voy a colocar acá. Y voy reemplazando. En lugar del T, en lugar de la T, voy a colocar mi valor. Mi número uno, mi segundo. Ya, en este caso tengo un segundo. Entonces, voy a ir reemplazando. Ya. Usted también vaya haciendo para que vayamos comprobando. Entonces, vamos haciendo, abro paréntesis, me dice T al cuadrado. Ya. En este caso, como ya aparece una T, sería uno al cuadrado. Ya. Uno al cuadrado menos dos. Cierto paréntesis. Y vector unitario, y listo. Ya. Más. Cinco T. En lugar de T, nuevamente, uno. Vector unitario, J. Solo estoy reemplazando el uno. En lugar de T, coloco el valor uno. Siguiente. Voy resolviendo. Paso a paso. Paso, ¿ya? Tercer paso. Tengo mi tercer paso. Voy a resolver. Ahí tengo una potencia. O sea, resuelvo. Me dice uno al cuadrado. Uno al cuadrado es. Uno. Menos dos. Cierro paréntesis. Y. Ya. Acá tengo ahora. Cinco por uno. Cinco. 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 Cinco J. Ahora. Sigo resolviendo. Sigo desarrollando. Hasta que la expresión. Ya. No se puede reducir más. Uno menos dos. Menos uno. Uno. Ya. Tengo aquí entonces. Menos. Uno. Uno. Ya. ¿Puedo o no puedo colocarle al uno? También si no lo coloco. Se sobreentiende que delante de este vector unitario esté el uno. No es cierto. Tengo menos uno. Más cinco J. Entonces. Tengo mi vector posición. en T igual un segundo. Ya. ¿Cómo me quedaría la coordenada? La coordenada me quedaría en este caso. Voy a ponerle. A ver. Mi posición. En un segundo. Sería. Menos uno. En X. Cinco en Y. Listo. Tengo mi primera posición. Cuando T es igual a un segundo. ¿Qué pasa ahora cuando mi tiempo es igual a tres segundos? De la misma forma. En donde está la T. Reemplazo por su valor. De igual forma parto de mi vector posición. Parto de mi vector posición. Nuevamente. Ahora voy a trabajar cuando el tiempo es de tres segundos. Entonces. De la misma forma voy a ir emplazando. Donde tengo T. Voy a ir colocando el tres. Tengo acá. Paréntesis. T al cuadrado. En lugar de T. Pongo tres. Tres al cuadrado. Menos dos. Y. Más. Cinco T. En lugar de T. Tres. Cinco por tres. Listo. De igual forma sigo desarrollando la multiplicación. La potencia. La suma. O la resta. Entonces voy. En la siguiente. La siguiente me dice ahora. Voy por los paréntesis. Me dice. A ver. Igual. Igual. Tres al cuadrado. Tres al cuadrado es igual a nueve. Nueve. Menos dos. Cierto. Paréntesis. Y. Vector unitario. Y. Ya. Más. A ver. Vector unitario. ¿Dónde está mi vector unitario? Cierro paréntesis. Vector unitario. Y. Más. Cinco por tres. Quince. 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 Ya. Quince. 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 Nuevamente. Nuevamente acá. Nueve menos dos. Siete. Siete. Siete y. Más quince. Vector unitario. J. Una vez que encontré mi vector posición. Puedo colocar ya la coordenada. La posición a los tres segundos es en X siete y en Y quince. Ya. Ya. Continuemos. Ahora vamos a continuar con el literal B. En el literal B nos pide. Calcule la distancia recorrida. Vamos a calcular nosotros la distancia recorrida. Voy a poner acá. Calcular la distancia recorrida. Listo. Calcular la distancia recorrida. Aquí me ha faltado poner en T igual a tres segundos. Ya. Calcular la distancia recorrida. En T igual a tres segundos. Vamos a poner entonces. Primerito. ¿Qué hacía yo para calcular la distancia recorrida? Y me dice T igual a tres segundos. ¿Qué debía hacer? Primerito. El tiempo inicial. Perdón. No le entendí bien. Creo que restaba los tiempos o algo así. Verán. Estamos hablando de distancia. Acordarás. Distancia. ¿Cómo es lo que es la posición inicial menos la posición final? ¿En distancia? No. En distancia no. La raíz de X al cuadrado menos Y al cuadrado. La raíz de Y al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a colocar. Usted también vaya colocando. Vaya colocando cómo era la expresión. La expresión era. A ver. Necesitamos. Acá. Perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Entonces tengo distancia. Tres segundos. Listo. Es igual a la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado. Más Y elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces tengo mi expresión para calcular la distancia. Puedo calcular de esta manera la distancia. Entonces. ¿Cómo me decía tiempo igual a tres segundos? ¿Qué debería hacer? Me voy a ubicar en la tabla de la posición y observe. T igual a tres segundos. ¿Qué tengo? Tengo esta posición. Tengo siete en X, quince en Y. La voy a poner por acá para no olvidarme. Entonces tengo esta. Tengo esta posición. Ahora sí. Lo que voy a hacer es ir reemplazando. ¿Ya? Reemplazo por los valores que yo tengo aquí conocidos. ¿Ya? Voy a reemplazar. En lugar de la X, ¿qué valor tengo? Siete. En lugar de la X tengo siete. Y en Y tengo quince. ¿Cierto? Ya. Tengo quince. Y así continúo. Voy a resolver la potencia. Voy a resolver la suma. Y posterior a ello, la erradicación. Entonces voy resolviendo. Siete al cuadrado es igual a. Cincuenta y seis. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Más quince al cuadrado es igual a. Doscientos veinticinco. Doscientos veinticinco. Ya. Perfecto. Ahora sí. Continúo la suma. Control C. Continúo. Cuarenta y nueve más doscientos veinticinco es igual. Doscientos setenta y cuatro. Ya. Doscientos sesenta y cuatro. Metos. Setenta. A ver, a ver, a ver. Sí, setenta y cuatro es. Perfecto. Listo. Metos. Ya. Metros. Ahora, usted tranquilamente lo puede dejar expresado en decimal. Si así usted lo desea. Entonces, la raíz cuadrada de doscientos setenta y cuatro es igual a. Dieciséis coma cincuenta y cinco metros. Dieciséis coma cincuenta y cinco metros. Y yo tengo mi distancia recorrida. Tengo de esta manera yo mi distancia recorrida. Listo. Vamos. Tenemos hasta nuestro literal B. Vamos a nuestro literal C. ¿Qué nos pedía el C? El C nos pide calcular el vector desplazamiento entre estos instantes y su módulo. Y su módulo. Entonces, me dice, calcule el vector desplazamiento entre los instantes y su módulo. Entonces, ahora sí me acuerdo de lo que ustedes me estaban diciendo, vector posición final menos posición inicial. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, voy a colocar primerito la expresión del vector posición. Voy a colocarla. Ya. Paso a paso vaya haciendo, porque no se equivoque. Yo sé que es bastante larga. Yo sé que se va a demorar. Le va a tomar tiempo. Pero vaya paso a paso. Ya. A ver, aquí tengo L. Como estamos hablando del desplazamiento, debo utilizar delta, porque estoy hablando del desplazamiento. Entonces, por acá tengo vector desplazamiento. Es igual, es igual, es igual a la posición final, es igual a la posición final, menos la posición inicial. A ver, posición final, menos la posición inicial. Tengo aquí. Listo. 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 Y me decía en estos instantes, voy a ver entonces en mi tablita de posición, me decía en T tres segundos y en T igual a un segundo. Entonces, en T tres segundos tenía siete I más quince J. Voy a colocar esta parte acá para no olvidar. Voy a colocar acá. Dice en ese siete, este siete coma quince, eso se coloca, o sea, con ese mismo se baja trabajando, trabajando. Claro, es que me dicen en esos instantes, en los instantes. Ya, o sea, yo ahí me confundí a L. O sea, en ese siete coma quince, quiere decir. O sea, en ese mismo se baja trabajando, sino va relacionado con otros, con el tres así. Sí, con esto, claro, es que aquí me dice en los instantes T igual a tres segundos. Entonces, en los tres segundos es el que tengo aquí, siete I más quince J. Esto es en T igual a tres segundos. Ya, a ver, le pongo para acá. Esto es en T igual a tres segundos. Ya, y ahora voy a tomar el vector posición en un segundo. Me voy a colocar acá, vector posición, un segundo. Tengo esto. Menos uno, cinco. Ya. Entonces, este le voy a colocar acá también para poder trabajar y no olvidarme. Corresponde a T igual a un segundo. Me voy acá y voy a poner que este corresponde a T igual a un segundo. Listo. Ahora sí, entonces, voy a hacer. Una vez que yo he colocado mis vectores posición. Ahora sí. ¿Cuál de los dos es mi vector posición final? ¿Cuál es mi posición final? De los dos. Primero o segundo, ¿cuál es mi posición final? El siete I más quince J. Perfecto. Esa es mi posición final. Entonces, es lo que debo colocar en primer lugar. Posición final, que en este caso es siete I más quince J. Pongo acá en mi posición final. Menos, me dice. Menos mi posición inicial. Mi posición inicial es menos uno I más cinco J. Menos mi posición inicial. Y listo. Entonces, tengo posición final menos mi posición inicial. Y continúo desarrollando. Reduzco los términos semejantes. Sumo, resto, vectores unitarios I con I, J con J. Pues de acá voy. Voy a retirar este paréntesis para ir reduciendo la expresión. Entonces, pongo acá. Siete I lo coloco de la misma forma. Más quince J, de la misma forma. Menos. Y este menos de acá, tengo más. Más uno I. Más uno. Listo. Más uno I. Y ahora, tengo acá menos. Y acá más cinco me queda menos. ¿No es cierto? Me queda menos cinco J. Y lo he retirado a los paréntesis. Y listo. Ahora sí me toca entonces ya sumar y ya está. I con I y J con J. Finalmente, ¿cómo me queda la respuesta? A ver, Shalín, que ya obtuvo la respuesta. ¿Cómo me quedaría la respuesta? Ocho I más diez J. Perfecto. Ocho I. Ocho I más diez J. Diez J. Y listo. Esta es mi vector desplazamiento. Ocho I más diez J. Dígame. Está sumando, licenciado, debía de estar. ¿En dónde? Posición final menos posición inicial, creo que era. Sí, claro. ¿Y en dónde estoy sumando? ¿En qué parte me está diciendo usted? Primero, segundo, tercer paso. Siete I más uno I. Ya. Siete I más uno I, ¿cuánto es? Pero no digo que es posición inicial menos. Ocho. Sí. Mire, fíjese, fíjese bien. Ya, me voy acá, voy a soltarme para que usted pueda observar. Fíjese bien, tengo posición final, siete I más quince J, entre paréntesis, menos, menos, este menos que está aquí, menos la posición inicial, ya, menos. Clarito está, menos. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy retirando el paréntesis. Obviamente usted sabe cuando delante del paréntesis está un signo menos, cambian los signos del interior, ¿no es cierto? O hago la ley de los signos. Entonces aquí bajo siete I, siete I, más quince J, quince J, pero acá apareció un menos, menos, por menos, más I, menos, por más, menos, cinco J. ¿Ya? Entonces, como usted dice, está clarísimo, estoy restando, aquí está, clarísimo que estoy restando, posición final menos inicial. Pero acá yo ya estoy, ¿qué estoy acá haciendo? Ya estoy haciendo la ley de los signos, ya estoy retirando este paréntesis. Y al momento de retirar ese paréntesis, estoy cumpliendo con la parte matemática que me dice, adelante del paréntesis, si está un menos, todo lo que está adentro debe cambiar de signo. Y es lo que hice. ¿Ya? Por eso dio ese resultado de ocho igual a ocho más diez J. Eso, ocho I más diez J. Ese es mi vector desplazamiento. ¿Qué pasa ahora si yo quiero calcular el módulo de mi vector desplazamiento? Yo quiero calcular el módulo, entonces voy a poner aquí módulo del vector desplazamiento. Voy a poner las varitas, espéreme un momentito, voy a poner las varitas, voy a poner, listo. Entonces tengo aquí módulo del vector desplazamiento, listo. Es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Ya, entonces voy a obtener, ay, perdón, de esta manera yo voy a obtener mi módulo del vector desplazamiento. Entonces voy a poner aquí X al cuadrado más Y al cuadrado, y listo. ¿Qué hago? Yo emplazo los valores, ¿no es cierto? En vez de las letritas voy colocando los valores. Entonces voy poniendo, ya, voy poniendo, me decía X al cuadrado de mi vector desplazamiento. Acorda, gracias, desplazamiento, entonces voy poniendo aquí. X en este caso es 8, ya, 8, 8 al cuadrado es 8 en X. Me dice más Y al cuadrado, mi Y es 10, pongo 10, 10 al cuadrado, ya, y voy calculando para ver qué valor obtengo en mi vector desplazamiento. Ya, voy calculando. Dice, este, una duda, y para que salga 10, este, le resto el 15 menos 5. Porque ahí, esa parte me confundí un poquito, porque estoy realizando en el cuadrado. Sí, aquí tengo más 15. Es. ¿Menos 5? No, 5. 10. Ah, ya, sí ha estado bien, dice, yo ahí me estuve con... Sí, porque yo digo, ¿de dónde le sacan ese 10? Digo, ahí vuelto, me pongo a pensar, digo, no, pues le resta menos 5, entonces ahí queda ya 10. Eso, muy bien, Fausto, perfecto. Ya, entonces tengo acá, 8 al cuadrado, 64, más 10 al cuadrado, 100. Sumo 64 más 100, tengo Y es cuadrado de 164. Ya, métodos. Ahora, yo quiero obtener la raíz cuadrada de 164, entonces la coloco también. La voy a colocar. Y eso es igual a... Dos ochenta. Ah, ¿me dijo alguien? 12,80. 12,80. Sí. Ya. Sí sale, sí sale eso, dice, está bien lo que dijo el compañero. Dicen, sale 12.80 y el siguiente, déjale 6, ¿hay cómo subirle a 81 o se le deja nomás en 80? No, para usted subirle al inmediato superior hay que redondearle porque está mayor a 5, ¿no es cierto? Entonces acá quedaría 81, 12,81. O si no queda con los tres decimales, 12,806. Esa sí dice. Sí, porque yo le puse 12.81. Está bien, el estar redondeando está perfecto, ¿ya? Va sumado más uno, entonces puede salir redondear. Vamos ahora con el literal número D, ¿ya? ¿Qué nos decía? Voy a retroceder para ver qué nos decía el literal número D. El literal número D me dice, determine la ecuación de la trayectoria y dibújela. Entonces voy a poner yo aquí mi literal D, lo que me está pidiendo en el literal D. Le dice, determine. Determine la ecuación de la trayectoria. Acuérdese lo que yo le mencionaba para yo obtener mi ecuación de la trayectoria. Primerito yo tengo que identificar mis ecuaciones paramétricas. Para ello necesito acordarme de mi vector posición. El que estuvo al inicio, el que estuvo dado en el problema. Si ve usted, el que está dado en el problema. A ese le estoy tomando yo, al que está dado en el problema. A ese vector posición que está describiendo, a ese móvil, ¿ya? Entonces a esa, a esa expresión le estoy colocando. Entonces la cojo y la voy a poner para acá, para hacerse los cálculos. Entonces tengo aquí mi vector posición. De este vector posición voy a identificar mis ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Mis ecuaciones paramétricas. Tengo mi primera ecuación paramétrica, t al cuadrado menos 2. Y mi segunda ecuación paramétrica, 5t. ¿Ya? Las voy a escribir acá. Voy a escribir por acá. Voy a insertar la ecuación para poder escribir. Entonces, x es igual, mi primera ecuación paramétrica, x es igual a, t al cuadrado menos 2. Mi primera ecuación paramétrica, t al cuadrado menos 2. Y esa es mi ecuación paramétrica 1. Tengo mi ecuación paramétrica 1. Ahora, voy a colocar en la parte derecha mi ecuación paramétrica número 2. Voy a poner acá ecuación paramétrica 2, que en este caso sería y. Voy a poner, entonces, y igual a 5t. Coloco acá 5t. Tengo, entonces, finalmente mis dos ecuaciones paramétricas. X y y. Ecuación paramétrica número 1, ecuación paramétrica número 2. Ahora, ¿qué hago una vez que obtuve las ecuaciones paramétricas? De la ecuación paramétrica número 1, voy a despejar el tiempo. Voy a despejar mi tiempo, entonces, aquí. Para que mi tiempo quede solito. Ayúdeme despejando mi tiempo. A ver cómo me queda esa expresión. Ayúdenme. Dicen, tal vez, la raíz cuadrada de X más 2. Ya, vamos a ver. Ya, efectivamente. Muy bien. Entonces, ya le explico. Solo déjenme insertar la ecuación. Listo. Entonces, aquí tengo la X, ¿no es cierto? A ver. X. Ya, antes de poner la raíz, aquí tengo un menos 2 en el segundo miembro. Al primer miembro pasa con más 2. Y este al cuadrado pasaría como raíz de todo el primer miembro. Ya, y me queda T igual a la raíz de X más 2. ¿Está claro esta parte del despeje de T? A ver, a ver, a ver. Si yo repito otra vez, dice de ahí nomás. Ya, a ver. Vamos haciendo paso por paso, ¿ya? A ver, entonces, le decía. Tengo que despejar T. Primerito me voy a deshacer de estos paréntesis. Ya, no son necesarios los paréntesis porque no estoy multiplicando nada. Entonces, tengo esto. Menos 2. Ya, voy a despejar T. T me debe quedar solito. A T le está acompañando el menos 2. ¿Cómo pasa al primer miembro ese menos 2? Pasa sumando, porque acá tengo menos 2. Lo quiero pasar al primer miembro. Me va a quedar con más 2 igual a T al cuadrado. Ahora sí, como la T ya me va quedando sola, solo me impide el cuadrado. Como aquí está como exponente, al primer miembro pasa como raíz y listo. Logré despejar T. Tengo acá despejado T. Despejé T. Ahora sí, esta T que yo despejé, la voy a reemplazar en ecuación paramétrica 2. Entonces, me dice mi ecuación paramétrica 2. Y igual a 5T. Y igual a 5, me dice, por T. ¿Qué valor es T? Esta que tengo acá, no es cierto, la que acabé de despejar. Es la X más 2 al cuadrado. Pero X creo que es. Perfecto, muy bien. Entonces, me queda así. Ya, me queda Y igual a 5. A ver, 5 por la raíz cuadrada de X más 2. Esa, ahí, así sería. A ver. Y esta sería mi ecuación de la trayectoria. Trayectoria. Finalmente, esta es mi ecuación de la trayectoria con la que voy a dibujar. Una vez que hemos obtenido la ecuación de la trayectoria, vamos ahora sí a graficar, a dibujar. ¿Qué será una curva? ¿Será una recta? Entonces, usted acuérdese aquí cómo graficaba yo, cómo hacía la gráfica. Entonces, voy a ponerle yo en la parte de abajo, gráfica, ¿ya? La gráfica. Yo para hacer la gráfica puedo utilizar lo que es la tabla de valores, que ustedes más que nadie ya la deben saber. Entonces, la tabla de valores voy a utilizar yo para hacer la gráfica. Voy a trazar mi tabla de valores, X y Y, ¿ya? Gráfica. ¡Gele, caramba! Entonces, voy a dar valores a X cuando mi X... Ya, voy a dar valores a X cuando mi X vale 1, ¿cuánto vale mi Y? Entonces, acá voy a poner ahora cuánto vale mi Y. Si se acuerdan de esa tablita de valores que se utilizaba para hacer la gráfica, esto en matemáticas, lo hacen. Nada, dice. Lo que pasa es que la banda está borracha. Ya, a ver, mire. Entonces, yo para hacer la gráfica, yo para hacer la gráfica utilizo la tabla de valores. Si X vale 1, por ejemplo, si X vale 1... Y vale... Y, ¿cuánto vale? Y eso es lo que tengo que ir calculando. Si X vale menos 1, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y? Si X vale 2, ¿cuánto vale? Si X vale 3, ¿cuánto vale? ¿Y cómo hago esto? Utilizando la ecuación de la trayectoria. Yo utilizo la ecuación de la trayectoria, entonces yo voy reemplazando los datos. Y es igual a 5 raíz cuadrada de X más 2. Cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? Y voy reemplazando. Voy reemplazando. Y ha sido igual a... Veo acá. 1 más 2, 3. 5 raíz de 3. Yo lo sé. 5 raíz de 3. Me quedo aquí. ¿Ya? Entonces, cuando X vale 1, Y vale 5 raíz de 3. Y así, sucesivamente, tiene que ir calculando. Deemplazo en la ecuación de la trayectoria y voy calculando. ¿Ya? Con todos los valores. Mínimo, yo creo que 1, 5. Mínimo, 1, 5. Yo ya les ayudé con el primero. Cuando X vale 1, Y vale tanto. ¿Ya? Una vez que nosotros ya hemos realizado y hemos construido la tabla de valores X y Y. Cuando X vale 1, Y vale 5 raíz de 3. Y así, sucesivamente, nosotros ya podemos construir la gráfica. ¿Ya? Entonces, usted puede trazar tranquilamente en su cuaderno el plano cartesiano para poder ir haciendo la gráfica. Yo, en este caso, si aquí me pongo a dibujar el plano cartesiano, no va a salir tan exacto. Entonces, voy a utilizar GeoGebra. ¿Ya? Para indicarles cómo queda la gráfica. Les voy a dejar de compartir para ingresar a GeoGebra. ¿Ya? Para ver cómo me queda esa gráfica. ¿Cómo es esa gráfica? A ver, a ver. Ya, entonces, yo voy a colocar. Aquí voy a colocar para que me salga la gráfica. ¿Ya? Usted, vaya nomás haciendo en su cuaderno dibujando. ¿Ya? No sé, sería Y. Igual, me salió Y igual a, ¿cuál era la ecuación 5? Daís. Daís. Él se me colgó. Ah, no, ya salió. Uno más dos. Sí, espérenme un ratito porque se me colgó la página. Él se me colgó. Le voy a dejar de compartir solo para insertar la ecuación. Porque no, no me deja escribir ahí. Ya. A ver, me salía Y igual. A ver, me salía Y igual. Ya, a ver, ahora sí, voy a poner Y igual. A ver, a ver. Ya. Y igual a 5 raíz. Raíz de X más 2. Ya. A ver, ahora sí les voy a compartir para que usted vea cómo nos quedó la gráfica. Ya. Esta es la gráfica. Entonces, si usted está en su cuaderno, va a tener una gráfica similar a esta. Ya. Algo así. Ya, ya se la compruebe. A ver si realmente es lo correcto. Si realmente la gráfica nos queda así. Compruebe a ver si realmente la gráfica nos queda así. Ya. Vea aquí. Si en menos dos hay un corte. Vea. Identifíquese que hay una intersección. Identifique. Vea si le salió lo mismo en su gráfica. Ya. Hicieron la gráfica. ¿Le salió lo mismo? Tal vez. Sí, profe. Está la cruz. Ya. Estamos hasta el literal D. Ya habíamos hecho la gráfica en GeoGebra. Vamos ahora a calcular nuestro literal E. que nos decía, calcule el vector velocidad media entre T igual a un segundo y T igual a tres segundos. Ya. Lo que nos pide nuestro literal E. Perfecto. Entonces pongo calcular el vector velocidad media entre T igual a un segundo y T igual a tres segundos. A ver, acordémonos. A ver, acordémonos. ¿A qué era igual a velocidad media? 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 Velocidad final menos inicial. Ya. Vamos a ver. Entonces vamos a poner velocidad media. Ya voy a insertar la ecuación. Vamos a poner velocidad media. A ver, ¿dónde estamos? Me parece que ya está. Ya velocidad media. Ay, no. No es este. A ver, velocidad media. Ya. Ahora sí. Voy a. Ay. Entonces pongo. Velocidad media es igual. Velocidad media es igual. A. Era igual a. al vector posición, al vector, al, a la posición final. La posición final. Menos, menos mi posición inicial. Ya. Menos mi posición inicial. ¿Ya? Entonces acaba. Posición inicial. Velocidad final menos posición. ¿Ya? Entonces, velocidad media es igual a posición final menos posición inicial. Sobre la variación del tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es mi ecuación para calcular el vector velocidad. Entonces voy reemplazando. Voy reemplazando. En primer lugar, voy a identificar qué vector posición correspondía a un segundo y a tres segundos. Voy otra vez acá. A un segundo correspondía a esta. Entonces voy a copiar. A un segundo correspondía a esta. Nuevamente, un segundo correspondía a esta. Cuando T es igual a un segundo. Y también voy a identificar cuando T es igual a tres segundos. T igual a tres segundos. T igual a tres segundos. Y lo coloco acá. En este caso, este es para T igual a tres segundos. Listo. Ahora sí, entonces puedo hacer. Ahora sí puedo hacer. Me decía, velocidad media es igual a posición final menos inicial sobre la variación del tiempo. Tiempo sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esto es igual a, entonces, es igual a. Pongo mi posición final. En este caso, mi posición final es este. Siete y más quince jota. Con la posición final menos mi posición inicial. Mi posición inicial es menos y más cinco jota. Lo que coloco acá. Listo. Ya. Sobre la variación del tiempo. Tiempo final es tres. Menos el tiempo inicial es uno. No. Y de la misma forma yo voy a ir quitando los paréntesis, resolviendo lo que está en el interior de los paréntesis, etc. Ya. Entonces voy a colocar. Voy a colocar velocidad media es igual a siete y lo escribo de la misma forma, más quince jota de la misma forma, menos. Menos por más. Perdón, menos por menos, más. Ya. Más. Más. Y menos por más, menos. Cinco. Jota. Ya. Y en la parte de abajo yo ya puedo resolver. Tres menos uno. Dos. ¿No es cierto? Todo. Ya. De igual forma, voy resolviendo. Entonces acá, resuelvo todas las is con las is y las jotas con las jotas. Ya. Como había hecho anteriormente, entonces, siete y más una y, más un y, ocho y. Entonces tengo ocho y voy a colocar. Tengo ahora jota, más quince jota, menos cinco jota, más diez jota. Tengo ahora más diez jota. Ya. Tengo más, más, más diez jota. Control C, más diez jota. Ya. Tengo diez jota y dividido para dos. Ahora, ¿qué puedo hacer? En este caso yo tranquilamente puedo simplificar. ¿Sí o no? Puedo simplificar. Sacar la mitad a todos. La mitad de dos. Uno. La mitad de ocho, cuatro. Y la mitad de diez, cinco. Entonces, de los tres, yo puedo sacar la mitad. Puedo simplificar. Y me queda una expresión más sencilla. Ahora sí ya no me quedaría con denominador. Entonces, finalmente me quedaría cuatro. Cuatro y. Cinco. Cuatro y más cinco jota. Ya, más cinco jota. Y listo. Ya. Pero no va por sobre uno. ¿Mandé? No va eso, este resultado ya no va por sobre uno. Usted lo puedo poner sobre uno, pero esto dividido para uno, ¿qué le queda? Esto es como cuatro y más cinco jota dividido para uno, le queda cuatro y más cinco jota. ¿Sí o no? Ya. Ya. De esta manera yo calculo mi vector velocidad media. Tengo la. Ya, entonces esto es todo, todo, todo con respecto a este ejercicio. Aquí hemos integrado algunos elementos sobre la cinemática vectorial. Y hemos resuelto el problema. Tengo la. Tengo la.